Realmente estos últimos días hemos visto, ya había casos, en real nunca dejó de haber casos, pero estos últimos días estamos viendo un crecimiento muy marcado de los casos. El termómetro mío es mi teléfono, me llaman muchos pacientes que tienen cuadros virales y bueno, les ordeno hacer un test, generalmente van, compran un test en la farmacia, algunos se los hacen en un laboratorio, donde sea, y me llaman al rato y dicen medio positivo, medio positivo, mucha cantidad de pacientes, afortunadamente no hay severidad ni gravedad en los pacientes, todos están cursando un cuadro bastante leve y esto ya lo vimos el verano pasado, ese gran pico que hubo entre diciembre y enero del verano pasado, que casualmente el verano pasado después se siguió con un brote de gripe que hubo después del COVID. No sabemos si esto va a ser igual o no, no sabemos si esto se va a acotar, pero bueno, lo importante es saber que tenemos mucho COVID en la ciudad. Y el mensaje para quién es importante, el mensaje es importante fundamentalmente para las personas de mayor riesgo. Las de mayor riesgo son aquellos mayores de 50 años o aquellos que tienen enfermedades asociadas, así como aquellos que no tienen el esquema de vacunación completo. Todo el mundo tiene que tener 4 dosis y hoy ya se liberó para todos la quinta dosis, ya no es para mayores de 50 o personas con enfermedades, sino es para todos. En concreto hay que ir a vacunarse. La mejor forma de protegerse contra el COVID es con la vacunación. Y esto es muy importante porque hay mucha gente también que me hace la otra pregunta, me dice, no puedo esperar en darme la quinta, así espero la bivalente que va a venir el año que viene. No, vayan y vacunense ahora porque el COVID lo tenemos ahora. Y vuelvo a repetir, el problema más importante no está dado para la población en general, sino fundamentalmente para aquellas personas que más riesgo tienen. En ese sentido, el mensaje para las personas de más riesgo, igual que la redundancia, es que se protejan, además de la vacunación, se protejan usando el barrijo cuando están en presencia de personas que no conocen el ambiente, no está bien ventilado, ni hablar si hay alguien que esté tosiendo, ahora vienen las fiestas, todo el mundo se reúne estos días en muchas partes, el clima está bastante fresquito ahora para estar afuera, entonces la gente está adentro. Si hay que reunir, si no hay otra medida, una persona que tiene problemas de salud o muchos años y está con otras personas que no están testeadas o que no sabe si pueden tener o no el COVID, es conveniente que utilicen un barrijo. Y también utilizar el gel de alcohol como supletorio de lavado de manos, no es porque sabemos que es muy común que uno tosa, se toca y toca otras cosas, y ahí está el tema. Y finalmente, el mensaje que hay que dar es que las personas que tienen síntomas, así sean cuadros respiratorios que parecerían resfríos o que parecerían otra cosa, pueden ser COVID. Entonces, a ellos seguramente, si están vacunados y son jóvenes, no les va a pasar nada, pero todos podemos tener en la familia o en una reunión alguna persona que sí le afecte el COVID y le afecte de una forma distinta.